hola hola mi nombre es jessy y te invito a formar parte de arte macrame y más suscribiéndote activando la campanita de notificaciones y dando like en cada uno de nuestros tutoriales ahora sí comenzamos en los tutoriales pasados hicimos este hermoso collar fantasma y este anillo mostrando el nudo que es el más seguro para la bisutería que está hecha con hilo nylon elástico así es que el día de ahora vamos a completar este hermoso conjunto con unos aretes preciosos miren qué hermoso se ve ya las tres piezas juntas y ahora vamos a hacer el par de este hermoso arete así es que no pierdas detalle porque comenzamos con los materiales que son muy simples de nuevo utilizaremos hilo nylon pero vamos a estar utilizando ahora dos hilos de 10 centímetros cada uno y por supuesto el gancho para poder hacer el arete lo primero que vamos a hacer es hacerle ese nudo seguro que les he mostrado la vez pasada vamos a meter de esta manera normal el nudo normal que sabemos hacer todo el mundo dos veces y recuerden hilo apretando para que les quede bien seguro porque así adelgazan el hilo ya le dimos una vuelta vamos con la segunda y sólo es apretar y apretar muy bien pequeños apretoncitos hasta que les quede perfecto vamos por la tercera tiene que ser tres veces para que les quede bien seguro que vamos todos vamos a la 3 perfecto ya ha quedado listo ahora esos apretoncitos recuerden esos jaloncitos que son muy importantes cortamos el sobrante y recuerden que si está bien hecho el nudo no va a pasar nada podemos trabajar miren muy a gusto y no se nos va a salir ahora vamos a hacer como es paz vamos a ir viendo el orden que le dimos a este y estamos viendo que empezamos con azul y después con rosa hasta ajustar seis piezas empezamos con azul una vez que ya quedó listo ahora vamos a poner el ojito turco al igual que en este otro aunque podría haber sido también este redondito pero como yo utilice ese otro voy a utilizar el ojito turco del mismo una vez que ya está dentro vamos a hacer el nudo de esta manera sobre nuestro dedo lo metemos y apretamos es muy importante ponerlo muy justo así es que antes de apretarlo lo vamos a ir acercando con nuestros mismos dedos hasta que quede bien pegadito a nuestro trabajo una vez que ya está ahí apretamos recuerden los pequeños tironcitos que les he dicho y lo vamos a hacer una vez más lo ponemos de esta manera entramos el nudo y recuerden bien pegadito al otro nudo apretamos 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 y listo vieron que sencillo es cortamos y ya nos ha quedado la primera parte vamos a hacer lo mismo para que quede igualito a este otro vamos a hacer y 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 listo ya han quedado los bellos aretes el anillo y el collar fantasma que me habían pedido ahora sí ya tenemos el conjunto completo hemos terminado si te gustó este tutorial te invito a compartirlo eligiendo la palabra compartir y eligen que red social lo compartirás te agradezco por dejarme tus comentarios y por apoyarme viendo los comerciales hasta pronto bye y